No te salgas llamar Que alguien responda No te salgas llamar ¿Dónde salga llamar? Yo quiero una bolsa ¿Dónde salga llamar? Que alguien responda ¿Dónde salga llamar? Yo quiero una bolsa ¡Hola! Levante bien pronto en la mañana Y salte de la cama Y me fui para la calle en busca de Iguana, fui directo hacia la esquina Bajo la ventana donde la vecina Siempre suele vender ramas Pero nunca salió Escuchen lo que pasó Y una patrulla de la policía Fue lo que llegó Y ahí como un gato Yo me fui corriendo por el callejón Como el propio don Ramón Me escondí en mi home Y allí Le haría un yo de almacario Y le pregunté Oye, ¿y creen que en tu barrio? Él me dijo Vente y pa' acá Y lo miramos Y sale algo bueno Entonces me diaba Vamos y fui Corriendo para la pies Taba con una sonrisa en mi face Pero cuando llegué Media hora después La que na, que na, que na, que na Y la que nadie Quien que grite ¿Dónde salga llamar? Que alguien responda Yo estoy buscando en la serie ¿Dónde salga llamar? Yo quiero una bolsa Para quemarle mi filín ¿Dónde salga llamar? Que alguien responda Una ensaña ¿Dónde salga llamar? Yo quiero una bolsa Quedó la va Con la misión inactiva Vimos caminando calle arriba Tires o una gran vía Llegamos a Santa Ana Buscando rama Pues se dice que hay un guay Que es de buena fama Pero nada Y el gran llamar no llegaba Y su celular no aceptaba Llamada compraba una tinta Y hicimos parada Y de nuevo de cero A planear la jugada Y si el gobierno dejase Plantar el gancha Pero eso no le interesa Porque la gente que fuma el gancha Abre su mente y progresa Cambia manina diaria Lo estoy buscando De la mafia esa plaza de España No quiero hacer trato con la mafia Solamente quiero la verde Pa' fumarla en mi chalwa ¿Dónde salga llamar? Que alguien responda Yo estoy buscando en la serie ¿Dónde salga llamar? Yo quiero una bolsa Para quemarle mi fili ¿Dónde salga llamar? Que alguien responda Una gana ¿Dónde salga llamar? Yo quiero una bolsa ¿Dónde salga llamar? Oh, na, 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 na Cas buscan o por la hoja La serie Il局 default La pability En juicio que me foone Mi fili Don't dislike Andaman Oh, na, 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 na Sonate que Roque' Marpé Filipe' Viliili bland, viliili bland... One love, one blood Only thing I can just smoke Alavante is a blood